Hoy quiero responder a varias personas que me han preguntado en los últimos días cómo seteo mi amplificador y voy a tratar de explicarlo sin prender el amplificador Yo me acuerdo que yo también, antes de conocer este método siempre que venía un guitarrista o tocaba a alguien trataba de acercarme para ver cómo seteaba las perillas de su amplificador y tal vez les haya pasado a ustedes también que ven a alguien que les gusta cómo suena de repente en YouTube y tratan de ver cómo sea, cuál es el setting, cómo usan las perillas y regresan a su casa, prenden su amplificador, ponen todo exactamente igualito y no se parecen en nada a lo que estaban esperando Lo primero que entendí es que tenía que definir, antes que nada, qué es lo que estaba buscando al setear un amplificador y lo que yo busco al setear un amplificador es esto Tener el control en mis dedos, tener el control de la dinámica en mis dedos tener el control de la ecualización en mis dedos y tener el control de la ganancia también en mis dedos, en mi toque, en mis manos Poder empujar el amplificador tocando un poco más fuerte y poder suavizarlo si es que toco más suave Creo que la palabra clave es respuesta que el amplificador realmente responda a cómo yo estoy tocando que el amplificador de por sí no tenga ni mucho ni poco de nada que todo sea una respuesta a cómo yo le estoy pegando las cuerdas Entonces lo que entendí es que cada perilla, cada una de estas perillas la debía poner en el punto de quiebre de lo que supuestamente debe hacer Cada perilla tiene un punto o un pequeño rango en el que aparece la característica que está controlando Lo que yo hago es esto, empiezo con la perilla de bajos La pongo en cero, toco y mientras toco la voy subiendo hasta que aparecen claramente los bajos Lo mismo hago con los medios, empiezo en cero y voy subiendo hasta que... Ahí están los medios, ahí suelto Lo mismo hago con la perilla de agudos Empieza en cero y voy subiendo Normalmente la perilla de agudos va a necesitar un poco más hasta que realmente aparecen esos agudos que quieres tener Y justo en el momento en el que empiezan a aparecer realmente esos agudos chéveres Ahí lo dejo Y lo mismo con la ganancia, este amplificador no tiene perilla de ganancia Pero este tiene una de preamp Entonces con esta perilla, o sea, empiezo a ver cuándo empieza a salir la ganancia Y justo ahí la dejo No es que yo parta diciendo, ah ya voy a tocar raw, voy a tocar metal, pongo la perilla en 200 No, lo que yo hago es buscar el punto de quiebre Justo el momento en el que aparece la ganancia y ahí lo dejo Si necesito más ganancia, lo único que necesito es un pedrecito cualquiera Y lo mismo con la perilla de presencia, que la mayoría de gente la usa a la champa No usen la perilla de presencia a la champa Pónganla en cero y empiecen a subir, 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 subir Hasta que sientan, ah, eso es lo que quiere hacer esta perilla Esta es la función de esa perilla Y no le den más, simplemente en donde empieza a aparecer la presencia Ahí lo dejan Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener todas las características sónicas del amplificador Justo en el punto de quiebre Y las voy a poder controlar dependiendo de qué tan fuerte o qué tan suave O cómo estoy tocando Si toco un poco más fuerte van a aparecer más agudos Van a aparecer más medios, más presencia Y si toco un poco más suave, va a suavizarse el sonido en general Lo mismo con los bajos Le pego un poco más fuerte y empieza a salir una capa de bajos Si es que le pego un poco más suave, va a ser más definido, más claro Si le pego fuerte a la guitarra Va a salir todo el juguito de la ganancia Todos los armónicos que hacen que ese sonido crunchy, semisaturado suene realmente chévere Y si le pego un poco más suave, ya no va a salir toda esa ganancia Voy a tener un sonido un poco más limpio, más clean Voy a tener un sonido mucho más definido Pero siempre va a estar al borde de quebrarse Al borde de pasar a ese otro espectro sónico Dependiendo de qué tan fuerte yo le pego a las cuerdas Y eso es lo que yo personalmente busco cuando seteo un amplificador Entonces, como principio general, la idea es llevar cualquier perilla que se encuentren a su paso a cero Y empezar a subir, 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 subir Hasta que empiece a aparecer esa característica que supuestamente debe hacer esa perilla Y van a ver cómo todo empieza a cobrar vida Prueben a ver si es que les sirve este método y me cuentan abajo en los comentarios Si les gustó este video, que espero que les haya servido Porque me han estado preguntando realmente bastante sobre este tema Denle like, no se olviden de darle like Y si pueden, compártanlo Y también algún amigo guitarrista que sepan que tiene problemas para setear su amplificador Mañana les voy a enseñar cómo setear un amplificador Fender El amplificador Fender es diferente Tiene un impacto con el diablo Necesitas fórmulas numéricas de magia negra para lograr el mejor sonido Así que si no quieren perderse ese ni ningún otro video Denle click a la campanita que está por ahí Para que reciban una notificación cada vez que sale un nuevo video Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video ¡Chau!